Tenemos Oaxaca, estamos allá con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gisela, muy buenas tardes, ¿qué pasó con estos grupos anarquistas en Oaxaca? ¿Ya se salieron a definir que ellos fueron los de los bombazos? Sí, Eduardo, muy buenas tardes a ti ya el auditorio. Efectivamente, este grupo anarquista se adjudicó en redes sociales. Las detonaciones de aparatos explosivos en Oaxaca, tres al menos de ellos, dos, como lo hemos informado oportunamente en Punto Crítico, uno de ellos en la calle de Independencia, esquina con Mártires de Tacubaya, otro más en una sucursal bancaria en Avenida Independencia también, Avenida Independencia y Calzada Madero, y el último en donde se refiere a esta sucursal ya por la salida a la Ciudad de México en una de las agencias de Oaxaca de Juárez, la agencia de Santa Rosa Panzacola. Y fíjate que este grupo anarquista se lo adjudica a través de las redes sociales, son muy modernos. Y entonces exploramos esta publicación y efectivamente hay incluso esta página, este sitio al que refieren, donde se adjudican, incluso hasta suben fotografías de cómo dejaron los daños en las puertas de estas instalaciones, y ellos argumentan que esto se debió a que están conmemorando la muerte de lo que dicen uno de sus integrantes, de nombre Sebastián, que en el 2013 fue acribillado en Santiago de Chile o en un país sudamericano, al menos es lo que refieren estos textos. De manera que, bueno, pues ahí está la justificación de este grupo. Sin embargo, la autoridad estatal aún no lo confirma oficialmente. Por el contrario, ya las detonaciones o la investigación ya corre a cargo de la PGR. La noche de ayer, después de que pasamos el reporte, Eduardo, ayer, a las pocas, a las pocos minutos sucedió el tercer, la tercer detonación, y hasta ahí acudieron también elementos del ejército. Sin embargo, bueno, pues la autoridad considera, al menos la fiscalía estatal, que ya no estará como parte de la investigación, pero sí considera que no se trata de una guerrilla, sino más bien de grupos vandálicos. Y por otra parte, comentarte que habitantes de San Sebastián, tú, de un municipio muy cercano a la capital, aproximadamente a 15 minutos de distancia, acudieron de manera violenta con las autoridades electorales del Estado y rompieron y golpearon a uno de los consejeros. Esto es debido a que se niegan a los resultados que hubo electoralmente. Ellos eligen a sus autoridades por usos y costumbres. Sin embargo, rechazan los resultados y después de golpear paredes y golpear a uno de los consejeros, se retiraron con la promesa de que volverán si no les hacen caso a sus demandas, aunque el Consejo Electoral ya dio por bueno el resultado. Sí, aquí estamos cayendo desafortunadamente, Gisela, en que los ciudadanos están pretendiendo hacer justicia por su propia mano, por un lado, pero por otro lado, ya no respetan al árbitro, ni respetan las normas, ni las reglas del juego, simplemente quieren que se hagan las cosas en beneficio de un grupo o un determinado grupo de personas. Y si no es así, pues cometen cualquier barbaridad. Estos atentados en Oaxaca son atentados terroristas. Lo que están buscando es generar terror en la población para después salir e imponer condiciones. Ojalá que las autoridades se apeguen al texto constitucional y que hagan justicia. Solo habiendo justicia y apego a la norma, es como se puede restablecer el Estado de Derecho en esta República Mexicana, Gisela. Sí, Eduardo, y mira, de última hora comentarte que acaban de informar que el Congreso Estatal aprobó ingresar la demanda de juicio político contra el exgobernador Gavino Juez. Bueno, como última información. Eso ya se veía venir, ¿no? A pagar los platos rotos el que se va para dejarle limpio el camino al que está llegando. Ojalá que, vuelvo a repetir, que se apeguen al texto constitucional y a la norma para que los ciudadanos percibamos que esto va cambiando, porque si no, nos siguen dando a tole con el dedo, si lo opinas tú también así. Claro que sí, Eduardo, y sobre todo porque Oaxaca lo que pide, igual que todos los estados de la República, pues es que dejen trabajar, que hay pocos recursos, pocas industrias, y entonces aquí se vive del turismo, Eduardo. Sí. Entonces, cualquier mala imagen, por supuesto que repercute en esta industria sin chimeneas, y cuando se abona a este tipo de hechos, bueno, pues definitivamente las situaciones se complican para miles de familias que dependen de trabajos que son desde la artesanía, la gastronomía, y Oaxaca no deja de ser el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo al INEGI, de el empleo informal, precisamente porque no hay tantas industrias. Entonces, si a eso le pegas la mala imagen, pues estaríamos en una situación muy complicada. Crítica, ¿no? Bastante crítica. Ayer inclusive nos informabas en este espacio que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica emitió una alerta de viaje a Oaxaca. Esto, quieras que no, le pega, y le pega durísimo al estado. Sí, el gobernador Alejandro Murat decía que, bueno, ya no son todas las ciudades, que son mínimas, pero finalmente está involucrada la capital. Seguramente tiene que ver también con lo de Nochiclán, pero imagínate, aunque levanten una parte con estas detonaciones, pues otra vez estamos en esa posibilidad de que nuevamente se incluya a Oaxaca como parte de la alerta internacional, y pues otra vez estaríamos en el ojo del huracán. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Gisela, te buscamos más tarde o mañana para que nos reportes cómo va avanzando lo de Gavino Cue, y obviamente dicen algunos que sus compinches también están siendo requeridos ante la justicia, ¿no? Sí, de hecho ya hay por ahí una investigación iniciada desde las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, pero también aquí mismo dentro del gobierno están encontrando estos faltantes y habrá que ver los pliegos que se van a empezar a difundir de lo que han hallado cada autoridad en las dependencias que ya existen. Sí, las dos que se especifican claramente donde hay desviación de recursos es educación y salud. Gisela Ramírez, te agradezco mucho por tu reporte y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Igualmente, buenas tardes al auditorio. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma.